El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 28 de mayo conmemoramos a San Germán de París, obispo. Nació en Autún en el año 496 en Borgoña, Francia. Hijo de un matrimonio de edad madura que no lo quiso mucho. De niño San Germán de París fue lo que hoy se diría un niño rechazado, pues creció con carencias de afecto y cariño familiar. Cuando llegó a la edad adulta, vivió muchos años como ermitaño. Hacia el año 530 entra en contacto con Agripín, el obispo de su natal Autún, quien al identificar su santidad y después de convencerlo con sabios argumentos, lo convence de que acepte ser ordenado sacerdote. Su carisma y su humildad son apreciados por los gobernantes y las autoridades de la iglesia y San Germán pasa por un prolongado pero continuo ascenso. En el año 540 es nombrado abad por San Sinforiano en Autún y en el año 550 le fue otorgado el cargo de obispo de París. Hacia la misma época, el rey Childeberto I lo nombra capellán real, sin embargo incluso viviendo en la corte y ostentando un cargo elevado, continuó llevando una vida humilde, predicando a la gente y repartiendo sus posesiones entre los pobres. Una de sus principales preocupaciones fue el trato a los prisioneros y a los cautivos y aprovechó su cercanía con el monarca para abogar porque recibieran un trato digno. A San Germán de París se le atribuyen numerosos milagros en vida, como lo fue una multiplicación de panes al escasear el alimento cuando él estaba a cargo de la abadía de San Sinforiano o bien apagar un incendio con un solo vaso de agua bendita. A las afueras de París, San Germán fundó un monasterio benedictino. La tradición cuenta que un día él profetizó que su muerte ocurriría un día 28 de mayo, como en efecto sucedió cuando él ya estaba entrado en sus 80 años. Sus restos mortales fueron sepultados en la iglesia del monasterio que él mandó construir, la cual fue llamada a partir de ahí con su nombre, San Germán de París. Nuestro santo de este día nos enseña el valor de alcanzar metas elevadas con el fin de servir mejor al prójimo. También en este día, la iglesia hace memoria de San Guillermo de Gelona, monje, San Caraúno de Chartres, diáscono y mártir, San Justo de Urgel, obispo. San Juan Sur San Juan Gracias por ver el video.